Ingrid, sabes bien que eres tu vida Eres la razón que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero, eres mi novia mujer Siempre que me miras tanto más contento Porque quiero en cada beso besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo, siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía, que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo, que te quiera tanto calmo, te quiero mi vida Eres mi reina bonita, te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor, lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te agradezco con un beso Y sigo contento, rimando en tus versos Y si eso no es amor, lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Katarín y Julián Margarita, las pequeñas lindas Música Música Que felicidad siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento el dueño del mundo Y tú la dueña de mí Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo De los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza Porque la piel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento Porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena Que no hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces Todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor, lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y caray yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Yo, Marcía y Juan Manuel Gélez ¿Dónde están esas amores? ¿Dónde están esos amores que me hacen falta, que me hacen falta? Solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos inolvidables ¿Dónde estarás escondida que ya hace un tiempo no me puedo ver? Vas por distintos caminos, serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos, entre papeles que algún día guardé Le pregunto a mis amigos y nadie sabe ni me da razón Vagaré, vagaré, por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí, sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré, dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón, para olvidarte nunca llegarás Porque te quiero Adrián Álvarez, como te quiero Música Juan Manuel Martínez, Fernando González, adelante de mí Siempre voy con la esperanza De que regreses, de que regreses Y te busco entre la gente Pero tu rostro sigue perdido ¿Con quién estarás ahora? Será que puede amarte como yo Podrás tú, podrás tu querer de nuevo Con esa fuerza que me amaste a mí Creo que hace más de dos años Y un mes de junio que te dije adiós Ahora estoy arrepentido Solo contigo pude ser feliz Vagaré, vagaré Por los caminos Por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí Sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré Dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón Para olvidarte nunca llegarás Porque te quiero Triste este invierno Me hizo recordarte Eran tantas penas Por tu despedida Hoy ve si me orgullo Y vine a buscarte Querida, querida Quiero que me escuches Enternece el alma Vengo a suplicarte Quiero me perdones Amar de esta ausencia Vieras como sangra El alma de un hombre Triste las mañanas Me preguntan siempre ¿Dónde están los ojos Que me deslumbran? Sufro cada noche Al querer tenerte Y tú no estás En la cama Tú no estás Me atormenta saber Que te engañé Que te marchaste un día Con la razón Yo sé que justo fui Perdóname Mírame que en las manos Traigo el alma Tus lágrimas Tus lágrimas pagué También lloré Y lloro a cada instante Por tu adiós Por favor ven conmigo Otra vez A la ilusión de este hombre Que te ama A la ilusión de este hombre Que te ama Volvamos otra vez Y seré tuyo Siempre, siempre Si no quieres volver Sé que me muero Por Dios vuelve Volvamos otra vez Y seré tuyo Hasta la muerte Ya no te engañaré Más te lo juro Por Dios vuelve Y vuelven los padrinos Con Javier C. Torres Y luchan para siempre Ven Quispesa Y Tico Mercado Con el alma En las manos Es un imposible Olvidar tu imagen La llevo grabada En mi pensamiento Quiero confesarte Que intenté olvidarte Fue en vano No puedo En otros amores Intenté buscarte Pero Simplemente Te di mis intentos Tu nombre Gritaba Sin querer pensarte Después de Te quiero Y sé Por tus sueños Este largo viaje Enfrente Enfrente El orgullo Que me detenía Le lanzé a un abismo Y vine a buscarte Arrepentido Por tu amor Vine a rogar Sé que tus sentimientos Lastimé Pero al sufrir por ti Pagué mi error Yo sé que injusto fui Perdóname Mírame que en las manos Traigo el alma Mis lágrimas Pagué También lloré Y lloro a cada instante Por tu adiós Por favor Ven conmigo Otra vez A la ilusión De este hombre Que te ama A la ilusión De este hombre Que te ama Volvamos otra vez Y seré tuyo Siempre, siempre Mírame que en las manos Mírame que en las manos Tú Tu vasallo y más fiel servidor El sol que más te brinda calor Pasión en cada beso Mírame que en las manos Como expresarte mi amor Porque si algún día sufrieras Seguramente Sufre mi corazón Yo he nacido pa' quererte Y para hacerte Siempre feliz Como expresarte mi amor Lo que yo siento por ti No alcanzaría mi vivir Aunque sea eterno Vives en mi corazón Desde aquel día en que te vi Por Dios que vives en mí Qué sentimiento Jorge Díaz el Torres Y José Noel ¿Dónde está la llave? Para el paisa de oro Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí estoy seguro Del gran amor Que siento por ti Ven Que te amo Hoy que vivo esta soledad Puedo decir con propiedad Que estar solo es muy triste Que estar solo sí duele Que las noches son largas Y frías como el invierno La nostalgia me invade Los recuerdos me tocan Cuando pienso en las cosas Que viví junto a ti Solitario en este mundo Se está acabando mi tiempo Solitario, solitario Cabalgando en el recuerdo Solitario, solitario Cabalgando en el recuerdo Amo a mis padres Amo a mis padres Amo a mis hijos Amo a mis hijos Amo a mis hermanos Amo a mis amigos Amo a mis hermanos Pero no me llena Este vacío Ven que te amo Pero ven que te amo Ven que te amo No hagas vida por favor Que los errores no se van a repetir Ven que te amo Pero ven que te amo Ven que te amo Mi amor Para el travieso Mateo La ternura De Erika y Javier Cuatro paredes Ya no más Yo no sé cómo volverás Pero sé que tú vuelves Porque mi amor te llama Porque nadie te ama Como te estoy amando Y yo sé que aún me quieres Y no crees que he cambiado Pero tú a Dios me ha enseñado A valorar tu amor Solitario en este mundo No quiero seguir viviendo Ven que ahora si estoy seguro Del gran amor que te tengo Amo a mis padres Amo a mis hijos A mis hermanos A mis amigos Pero no me llena Este vacío Ven que te amo Pero ven que te amo Ven que te amo No hagas vida por favor Lejos de mí Que los errores no se van a repetir Ven que te amo Ven que te amo Ven que te amo Solitario en este mundo No quiero seguir viviendo Ven que ahora si estoy seguro Compáñame Hay de cobera Si supiera lo que sentí Cuando ella tan fácilmente me dijo Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y me dijo Me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo Porque yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolía el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Compadre Perturgo Castellanos Así es como se hacen los hombres Y allá hay la vieja pirata Que lo goce Para el orgullo De la señora Bernal El gran Y mi herrera Para los hijos De la gran dama Lorena y Paquín Guerrera Yo siempre había creído Que siempre es ella es mía Estaba convencido Que mucho me quería Por eso, por eso Me sentía muy seguro Que por mi te morías Me creí dueño del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más grande error Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Si ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si a otro daba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo hoy Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza OMF La disco vienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado La disco vienda con la mejor variedad en música La disco vienda con la mejor variedad en música La disco vienda con la mejor variedad en música La disco vienda con la mejor variedad en música